Hola familia Cedicol, se han preguntado ¿Cuál es nuestra cultura organizacional? ¿Qué nos define? Y asimismo, ¿Cómo es el clima organizacional de nuestra compañía? A continuación, responderemos a esas preguntas a través de la explicación de los conceptos, dimensiones y atributos. Veamos. La cultura organizacional es el conjunto de comportamientos, prácticas, lenguajes, símbolos y creencias que definen a una compañía. Sus dimensiones culturales son las grandes categorías de comportamiento que ha definido la organización para ser única y distintiva para los colaboradores y el entorno. Cedicol Limitada cuenta con cuatro categorías de cultura organizacional. Estas dimensiones culturales son cultura basada en riesgos, cultura humana y de servicio, cultura de la sostenibilidad y cultura de la innovación. La cultura basada en riesgos plantea que como colaboradores de Cedicol Limitada, somos capaces de identificar, analizar y anticipar los posibles riesgos dentro de nuestros procesos y dentro de las actividades de nuestros clientes, generando así actividades y acciones preventivas y correctivas cuando sea necesario. Los atributos o rasgos distintivos de esa cultura son analítica, orientada a la acción y preventiva. La cultura de sostenibilidad nos define como personas que entendemos el entorno económico empresarial, lo que nos motiva a ser los mejores competidores, a liderar cambios y a gestionar eficientemente los recursos que disponemos. Asimismo, a cuidar del medio ambiente y sus recursos. Esta dimensión comprende los siguientes atributos. Competitividad y enfoque. Gestión de recursos, preservación y cuidado del medio ambiente y flexibilidad y diversidad. Por su parte, la cultura de innovación dice que los miembros de la familia Cedicol nos movemos, somos creativos, propositivos, gestionamos cambios para mejorar nuestros servicios, procesos y proyectos. Esto en pro de nuestro crecimiento y de la satisfacción de nuestros clientes. Los atributos para esta dimensión son espíritu innovador, pasión y gestores de proyectos. Y en cuanto a la cultura humana y de servicio, nos define como colaboradores capaces de identificarnos con nuestros valores y buenas costumbres, teniendo un control de nuestro cuerpo, mente y alma. Comportándonos siempre a la altura a las circunstancias, promoviendo siempre un espíritu libre, comunicador y asertivo. Los atributos de esta dimensión son valores y buenas costumbres, cuidado personal, comunicación asertiva y espíritu de servicio. El clima organizacional hace referencia al ambiente de trabajo en donde una persona desarrolla actividades diariamente encaminadas a un propósito y este le aporta positiva o restrictivamente a su motivación, crecimiento y desarrollo. El clima organizacional, al igual que la cultura también comprende una serie de dimensiones, con las cuales buscamos consolidarnos como un gran equipo y una empresa modelo de excelencia organizacional. Estas dimensiones son ambiente de trabajo, integración, trabajo en equipo, oportunidades de desarrollo, estilos de liderazgo, compensación y beneficios. Las dimensiones de nuestro clima organizacional también contemplan una serie de atributos, los cuales se clasifican en ambiente de trabajo, contempla los atributos estabilidad en el trabajo, balance de vida y trabajo y compañerismo. Integración y trabajo en equipo, es la dimensión conformada por los atributos de trabajo en equipo, inducción y gestión del conflicto. Estilo de liderazgo, es el direccionamiento y feedback, empatía y trato, liderazgo y toma de decisiones. Oportunidades de desarrollo, es la formación y capacitación. Compensación y beneficios, los programas de reconocimiento y beneficios. Ahora que ya conoces más de nuestro clima y cultura organizacional, te invitamos a vivirla, fortalecerla y promoverla a través de tu trabajo y tus acciones. Porque en FEDICOR somos más que seguridad.